Te necesito Como el aire que respiro Te necesito Como el sol que en la mañana Da su calor Te necesito Como agua en el desierto Más que a mi misma vida Yo te necesito Jesús, te necesito Jesús, te necesito Necesito tanto Te necesito Porque sin ti no sé vivir Quieras todo en mi existir Te necesito Te necesito Te necesito Que en la cruz y seguridad Te entregaste sin medida Te necesito Tanto Te necesito Tanto Te necesito Que en la mañana Te necesito Te necesito Te necesito Tanto Te necesito Te necesito Tanto 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 Te necesito tan que yo